Caminito 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 Desde que se fue, triste vivo yo, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió, seguiré sus pasos, caminito adiós. Caminito que todas las tardes, feliz recorría cantando mi amor. No le digas, si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardos, la mano del tiempo tu ella borró. Yo a tu lado quisiera caer, y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió, seguiré sus pasos, caminito adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!